Bien dijiste, tercer día, arrancamos el miércoles, ayer un día feo, pero bueno, nosotros tenemos el problema que los días que llueve o está realmente con mucho barro, no tenemos un lugar físico como para arraigar actividades, así que bueno, tercer día, segundo de actividades a pleno. Bien, bueno, ¿con cuántos chicos se cuentan este año? ¿Cómo se van a estar manejando de aquí en adelante hasta que dure la colonia? ¿Quiénes son los profes que te acompañan? Bueno, en la colonia tenemos el cupo, cubrimos los 120 lugares de los colonos, de los chicos, los profes a cargo somos 4, desde los 4 años hasta los 12, el grupo de los más chicos está Laura de Giorgi, que es una chica, una profe de Galvez, el grupo de 5, 6 y 7 está Carolina Bufa, 7, 8 y 9 Mauro Cufia y 9, 10, 11 y 12, los más grandes los tengo yo a cargo, el grupo más o menos, los más chiquititos son de 25 aproximadamente y tenemos Julián Bajilé, que es un chico de Galvez que hace las veces de guarda vida en la parte del natatorio, así que bueno, estamos divididos así. ¿Cómo dividen la mañana en cuanto a las actividades? Porque bueno, bien vos decías, cuando está lindo podemos utilizar todos estos espacios y después la pile, me imagino. Sí, 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 totalmente, la pile es el objetivo primordial de la colonia con el tema de enseñanza-natación, ambientación para los más chicos, inclusive yo con los más grandes tengo dos o tres nenes que tienen poco aprendizaje, así que se le da hincapié al aprendizaje de la natación, o sea, los más chiquitos estilo Croly, y ya con los más grandes algún perfeccionamiento de algún otro estilo. Bueno, la mañana hay distintas actividades programadas ya para lo que es la colonia, estos tres primeros días es de conocimiento de ellos, dejando de lado que van todos a la misma escuela, pero bueno, de las instalaciones, métodos de trabajo, y normalmente entre las 9 y las 10 y cuarto, 10 y media, hacemos actividades recreativas o juegos predeportivos con reglas simples, y bueno, después de las 11 menos cuarto, 10 y media, según como nos esté apretando el calor, hacemos uso del natatorio, que esta semana y la semana que viene nos estamos tomando el trabajo de ver para dividir por niveles, o sea, pues yo por ejemplo hoy por hoy trabajo con 30 chicos, pero en la pileta trabajo con 40, a lo mejor porque los que saben nadar son más, así que bueno, nos vamos acomodando a eso. Fue buena la respuesta en cuanto a la rápida convocatoria, hay grupos por ahí, los más chiquitos son los que más se prenden, o los más grandes, o tuvieron también cupos en cuanto a la división de los grupos, o bueno, se fueron anotando y después se fue viendo, ¿quién tuvo más aceptación? No, con esto de que este año, con el tema del jardín acá en el sur, tuvimos un muy buen cupo de chicos de 4 y 5 años, que inclusive ayer hablando con Bárbara, con la directora, le dijimos que evalúe la posibilidad o ver la posibilidad el año que viene de implementar una maestra jardinera, ¿sí? Porque ya se ha trabajado años anteriores, obviamente sin perder un cupo de profes, porque hay varios nenes que están viniendo ahora a ver si hay cupos para la colonia, o sea que nos podemos encontrar con 25, 30 chicos más, como para realizar un grupo más, así que bueno, el grueso, grueso de los colonos es lo que pasa como siempre, entre los chicos de entre 7, 8 y 9 años, ¿sí? O sea, por ahí los más grandes son los que menos, los que menos por ahí se van, porque tienen ya 3, 4 años de colonia, pero, a ver, como bien dijiste vos, los lugares para trabajar nosotros, la plaza nos brinda un lugar espectacular y las instalaciones del club también, o sea, con sombra y todo, así que bueno, los chicos vienen a disfrutar 3 horas y divertirse. Muy bien, ¿hasta cuándo van a estar? Hasta el 15 de febrero, que es la programación de lo que bajó el ministerio, así que bueno, ya todas las jornadas ya tenemos las planificaciones hechas, o sea, hay un par de jornadas extendidas, sorpresas para los chicos durante todo el verano, y bueno, como te decía, mantenerlos a los chicos ocupados y que pasen lo mejor posible estas vacaciones. Y obviamente que aprendan a nadar, que por ahí pagar algún club o demás, hay algunas familias que se les hace un poco cuesta arriba. Sí, 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 totalmente, o sea, la prioridad es la enseñanza de natación, o sea, lo predeportivo y todo es la parte recreativa y global, la parte de pileta es a lo que nosotros más le damos importancia, porque como bien vos dijiste, o sea, dejándolo, hay instalaciones que te brindan todo el año, pero hay padres que no lo pueden hacer, y bueno, hay chicos que vienen a la colonia a la mañana, a la tarde pagan las temporadas en cualquiera de las piletas de la localidad, pero la enseñanza de natación es importante, y bueno, inclusive una de las jornadas que tenemos allá cerca del cierre de año es la invitación a los padres, como hacemos siempre, para demostrar lo que se aprendió, inclusive invitamos también a los padres si quieren terminar con nosotros en el agua, y bueno, hacemos como una fiesta del agua para padres también. A disfrutar entonces este mes y medio aproximadamente de actividad. Mes y medio, mes y medio como para arrancar con todo. Música 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 ¡Gracias!